Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo que presentamos a través de la señal de Grupo Fórmula es I Found A Way, este tema principal de la serie del 2004 Drake and Josh, interpretada por uno de sus protagonistas, Bill, el mismo día que se declaró culpable de dos delitos contra una menor de edad. ¿Lo recuerda? Bueno, pues resulta que ayer un juez del condado de Cuyahoga, en Ohio, sentenció al famoso a dos años de libertad condicional por poner en riesgo a la víctima durante un concierto en 2017 en Cleveland y por el cargo menor de distribuir material nocivo para jóvenes. Asimismo, se le dictaron 200 horas de servicio comunitario en Los Ángeles, California, donde radica actualmente, en específico, la zona de West Hollywood. Acepto esta súplica porque mi conducta fue incorrecta, expresó Drake Bell en la audiencia que tuvo lugar en la sala del Tribunal de Causas Comunes de la región. Palabras que parecieron, pues, no gustarle a la joven que ahora tiene 19 años pero que fue acosada por Drake Bell desde los 12, pues, comentó que es malvado. Jared Drake Bell, su nombre real, es un pedófilo y ese es su legado. Apuntó la víctima agregando que el artista, pues, ha tomado todo con humor y sin una pizca de remordimiento, lo cual se confirmaría ya que desde entonces Drake Bell se ha limitado a realizar, bueno, pues, conciertos caseros desde Instagram y a festejar su cumpleaños número 35 en un parque temático de Disney donde fue visto, por cierto, por vez primera, con su esposa Janet Von Schmeling y un bebé. De hecho, ayer Drake Bell se conectó con sus 4.3 millones de seguidores en Instagram para tocar el piano, cantar y, bueno, presentar formalmente a su pequeño hijo sentado en sus piernas a lo largo de casi una hora. Es la imagen que estamos viendo en este momento a través de Telefórmula y por la que recibió, pues, sí, varios comentarios positivos, pero también hay que decirlo, recibió muchos en contra, no sólo por la manera en cómo tomaba este asunto que lo llevó a la corte, sino porque, pues, en plena decisión mostrara, pues, de esta forma a su pequeño, a su pequeño, muy pequeño hijo a través de sus redes, de sus redes sociales, utilizándolo, pues, como escudo. Algunos, algunos, algunos señalaron. En fin, un asunto, pues, extraño, sobre todo la manera de actuar de Drake Bell. Eso es lo que ha resultado extraño, ¿no? En fin, con esta información estamos iniciando el día de hoy. Son las 10 con 3, tiempo del Centro de la República Mexicana. Yo soy Javier. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.